Edgx, al final, ¿es un i100 demo? ¿es un i100 para cuenta real? Vamos a aclarar esta cuestión por última, última vez, y vamos a dejar en claro si Edgx es un i100 de cuenta demo o de cuenta real, y vamos a hacerlo con una plataforma en tiempo real, con un trader real, con un trader que opera en vivo e indirecto todos los días, y que tiene una cuenta de acciones al contado y una también una cuenta de CFD sobre acciones. Así que, ¡vamos con la intro y explicamos este vídeo! Traders, muy buenos días, mi nombre es Dani, soy uno de los traders de trading0.com, una web dedicada pura y exclusivamente al trading, al cual los invito a ingresar en www.trading0.com, como dice aquí debajo, ingresen, se registran, van a recibir un libro en PDF, acceso al Discord, y además, un curso totalmente gratuito sobre trading, y van a entrar a nuestra base de datos para recibir todos los días las acciones más activas del día, unos 30 minutos antes de que comience el mercado. Así que, ingresen, www.trading0.com. También, por favor, les pido, como dice el muñequito que está por aquí arriba, ¿sí? Les pido que le den like al vídeo, se suscriban, activan la campanita, y dejen un comentario en este vídeo. Dejen un comentario que nos ayuda muchísimo a crecer. Traders. El I-50 demo se ha popularizado últimamente, porque ha salido un par de vídeos demostrando que, voy a nombrarlo, no soy mucho de nombrar los traders famosos, porque ya saben mi opinión al respecto, pero porque Oliver Verde que se opera en demo, que se opera en real, porque utiliza el I-100 EDGX. Uno de los traders que tiene un canal, que son los chicos de Trading Ideas, ha sacado un par de vídeos sobre este I-100. Realmente, el primer vídeo dejaba muchísimas dudas respecto al vídeo en sí, a lo que era EdGX, si el I-100 realmente era demo, era real, y realmente, incluso he hablado con ellos y les he dicho, hey chicos, miren que el vídeo que hicieron está totalmente mal, está muy mal el vídeo que hicieron, porque se interpreta que EdGX es para una cuenta demo, y todo lo contrario, EdGX es uno de los I-100 más utilizados en cuenta real. Después lo hice en otro vídeo que se explica perfectamente, y ya sí se entiende mejor, pero algunas personas aún siguen sin entender si EdGX es un I-100 para cuentas demo o para cuentas reales. Y esto deja un poco de interpretación también, porque las acciones son muy diferentes a otros instrumentos financieros donde no existen los I-100. Realmente, ahora salió este chico que es más cara al usuario gurú, qué sé yo, el Robin Hood, sin saber que Robin Hood era un ladrón, en realidad sigue siendo un ladrón, por lo que más que entregues parte de tu mercancía, sigue siendo un ladrón. Salió hablando sobre el I-100, EdGX, te puedo asegurar que no sabe lo que es un I-100, no sabe lo que es agregar, no sabe lo que es remover, no sabe lo que es rutear, no sabe lo que es las adquisiciones, no sabe lo que es absolutamente nada, pero hablando libremente, y se ha creado una falsa información sobre dicho I-100. Y la mayoría cree, si bien yo ya lo he aclarado en los directos, lo he aclarado mil veces, lo he aclarado con un video, la mayoría aún cree que el I-100 EdGX es un I-100 para cuentas demo. No. El I-100 EdGX, lo que intentan decir los chicos de 3Dian, es que para la plataforma Fusion, en una cuenta demo y en una cuenta real se ve diferente, ¿vale? En una cuenta real demo se ve como EdGX, y en una cuenta real se ve con un montón de letras detrás del EdGX, ¿vale? Pero el I-100 EdGX, primero, un I-100 es una ruta de mercado, para comprar y vender una acción, nosotros requerimos de rutas de mercado, que son todas estas rutas. Vamos a poner aquí, esta es una plataforma de acciones al contado, y esta es una plataforma de CFD sobre acciones, que es TEFs, del broker de Net, que aquí debajo puede adquirir alguna de sus cuentas forneadas. Entonces yo pongo Ford, por ejemplo, y verán que todos estos son los I-100. Yo puedo emitir una orden con cualquiera de los I-100. Si entro en forma directa al mercado, se llama remover liquidez, lo que hago es que tengo que pagar por utilizar por remover liquidez. Y si me quedo, por ejemplo, en 6-10, y espero que me tomen la posición, lo que hago es agregar liquidez, y por tanto me pagan por hacer eso. Yo utilizaba una estrategia que se llamaba hacer crédito, que básicamente entraba con un I-100 y salía con otro. Y vale, es mucho más largo de explicar, no voy a entrar en detalles, sí voy a explicar en un próximo video, bien que es un I-100, y bien que es agregar y remover liquidez, y un poco de estas estrategias de hacer créditos con los I-100. Sobre todo tienes que tener una prop-fin, porque si no los otros te matan las comisiones de los brokers. A lo que voy es que, como pueden ver, esta, que es una plataforma de acciones al contado, podrán ver que el I-100 SGX está, ahí está, miren, SGX está, y se nombra como SGX, ahí está, ven, SGX, ven que está, esta, que es una plataforma de CFD sobre acciones, van a ver que está, bueno, ahí está, ven que se ve, ahí está, está SGX, vale. Lo que ven es que el I-100 SGX es uno de los I-100 más utilizados en el trading de acciones al contado, es uno de los más utilizados, ¿por qué? ¿Por qué es el I-100 no solamente que más se utiliza para comprar y vender, sino también porque tiene el mayor ruteo de acciones? ¿Qué quiere decir ruteo? Que si yo pongo, por ejemplo, esta acción, no, pero si yo pongo MTCL, que estaba mirando recién, y yo quiero comprar 200 acciones con el I-100 en Nasdaq, ¿ok? Lo que va a pasar es que me compra 100 con el I-100 en Nasdaq, y 100 con otro I-100, en este caso, ARCA. Ese ruteo, porque yo mando 200 y me compra 100 con Nasdaq, y el otro con otro I-100, ese ruteo normalmente se hace al I-100 SGX en caso de que esté, en este caso no está en este nivel. Por ejemplo, ese tipo de cosas se llama rutear, cuando vos entras con una cantidad de acciones, y no está todo ese I-100, y te lleva a otro I-100, normalmente si está el I-100 SGX, te lleva al I-100 SGX o a Nasdaq, depende también del I-100 que utilices, ¿no? Yo le decía, esto MTCL y MTCL. Fíjense que aquí no está el I-100 SGX, aquí está el I-100 SGX, como pueden ver, si yo agrego aquí Nasdaq, yo agrego 100 de Nasdaq, lo ven aquí, acá están las 100 de Nasdaq, y aquí están las 100 de Nasdaq, por eso les digo que esta es una cuenta real, porque si no fuera una cuenta demo, ahí la cancelé, si no fuera una cuenta demo, no aparecería en las dos cuentas, eso está más que claro, ¿no? Si fuera una cuenta demo, no aparecerían las dos cuentas, pero como pueden ver, este SGX, ven, aquí imprime, 1750 SGX. Lo que pasa es que, como les dije, hay plataformas como Fusion, que en demo te lo ponen de un nombre, y en real de otro. Entonces, eso es lo que trató de demostrar ese chico en 3Dias. Creo que era Rubén, o Oscar, no me acuerdo quién de los dos, pero me parece que Rubén fue el que hizo ese video. Eso es lo que pasa, que mucho, el primer video yo también lo interpreté mal, se prestaba para confusión, el segundo video ya me aclaró todas las dudas, pero muchos que no sabían, o que no saben al respecto, aún siguen pensando que EdgX es para demo, y me lo preguntan muchísimo. Y no, EdgX es el I-100 más utilizado en cuenta real. No tiene nada que ver con una cuenta demo. Que algunas plataformas lo muestren diferente, es otra cosa. Hay plataformas que incluso, por ejemplo, Alice y en Arca, en vez de mostrar Arca, lo muestran como PACX, PAX, creo que lo muestran, algo así. ¿Vale? Eso es porque es la configuración de la plataforma. Creo que Sterling, o Prop8, lo muestra como PAX, no me acuerdo, una de las dos lo muestra como PAX. Y de hecho, aquí imprime en diferente forma. A mí me gusta que me muestre el nombre del exchange, nada, que me lo muestre, pero hay plataformas como, por ejemplo, Sterling, que te lo imprime con una letra. ¿Sí? En vez de poner el nombre, pone una letra. ¿Vale? Eso es configuración de la plataforma, la plataforma lo hace así. Pero para que sepan, el I-100, ¿sí? Que es una ruta de mercado, es uno de los más utilizados en cuenta real. Es un I-100 real. Ahora, después que Fusion te lo muestre de una forma en demo y de otra forma en real, eso ya es otra cosa. ¿Vale? Esto que veían, esta web que veían al principio, son todos los I-100 que existen. ¿Vale? Esta web me la pasaron, como dice acá. ¿Ven? ¿Ven? Acá tienen el nombre del I-100 y cuánto te cobra por remover liquidez y por agregar liquidez. ¿Vale? Estos son todos, y acá están las descripciones de cada uno de los I-100. ¿Vale? ¿Ven que muchos se repiten? Pero bueno, es así. Es como cuando aquellos que usaban el Family Game, no sé si alguna vez fueron el Family Game que tenían 9.999 juegos, pero en realidad eran 10, 15, y los otros se repetían todos en el cassette. Eso delata un poco la edad de uno. Bueno, más o menos es así. Si buscamos S-GX aquí, lo vamos a encontrar, porque recién lo estaba mirando, y lo van a ver. ¿Ven? Acá está S-GA, que es también uno de los más utilizados, de hecho se le pasó. Y en algún momento va a aparecer S-GX, aquí está S-GX. ¿Ven? Aquí está S-GX. S-GX, como pueden ver, acá están los costos por remover, y los costos o lo que te pagan por agregar. ¿Vale? En mi caso yo no utilizo mucho S-GX, aunque sí lo utilizo, pero no mucho. Yo utilizo para agregar liquidez ARCOBAT, y para remover uso la SMART, que me busca el mejor, la entrada más rápida, por decirlo de alguna forma. Pero S-GX es uno de los S-GX más utilizados. Miren todo, 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 todo los S-GX que hay. Después pasan, este es el mercado ya de Canadá, ¿sí? Este es el mercado de Canadá. Bueno, y acá están todos los S-GX de todos los mercados. ¿Vale? Si alguien quiere esta lista, pues me lo dicen y se las paso. Fistable, pero la pueden, incluso creo que la pueden sacar gratuita. Ah, no, esta está acá. Pensé que era una web. ¿Vale? Aclarado, S-GX es un S-GX para cuentas reales. Que alguna plataforma lo muestre en diferente en una cuenta de una cuenta real, es otra cosa. Pero recuerden, fíjense, que aquí, que esta es una plataforma real, que es Astrader, una plataforma de acciones al contado. Vamos a poner Apple. Van a ver que está, bueno, se mueve muy rápido. Vamos a poner una acción que no se mueve, o AMD, que no se mueva tanto. Bueno, claro, por lo que son los últimos minutos de mercado, se mueve todo. ¿Ven? Ahí está S-GX, aquí en Ford, y vamos a buscarlo aquí, en CFD sobre acciones, y vamos a ver S-GX, que debe estar, tiene que estar por aquí. Bueno, y ahí está. Aclarado. Aclarado. S-GX es uno de los S-CN más utilizados en acciones al contado. Chicos, el mejor de los éxitos, y recuerden, cuando toman información, siempre hay que investigar de información, y cuando no sepas de algo, por ahí es mejor no hablar de ello. ¿Vale? Para no confundir al resto. Éxitos. chau, focused, esto sería el jeilo de la corte, еромogue, ��, perdón, desde la prueba. lo que se constructive. Pero no vi, esto como lo que me ocurre, éção, otras, desde la 열jas. Gracias por ver el video.